Hay mucho que ahorrar hoy en Nissan, apresúrate, compra en escogenissan.com Andrés Quiñones, en palabras mayores Desde hace unos meses para acá se ha venido escuchando el nombre de Atlanta Futuro Como otro equipo profesional de la ciudad, es decir que sería competencia de la Atlanta United FC Escuadra que ya nació y que entrará en acción en abril de 2017 en la Major League Soccer La primera división en este país Ese Atlanta Futuro jugará en la nueva, con un año de vida, American Soccer League Que se autodenomina como una liga profesional de los Estados Unidos Sin embargo, investigando directamente con la federación de este país Esta American Soccer League no aparece por ningún lado Reitero, de todos modos existe en su página web Y ya jugó con equipos cercanos a Nueva York su primera temporada Pero ahora, y sin tener muy claro cuándo empiezan Porque se dice que en agosto en unos lados, en otros que en abril Pero lo único cierto es que ya están buscando jugadores Y están conformados y organizados Ojalá este Atlanta Futuro en realidad sea un verdadero futuro para sus jugadores Y si de verdad son profesionales, les paguen Pero como jugadores profesionales Y no con cualquier centavo Aprovechando la pasión que genera este bonito y lucrativo deporte El fútbol Hasta aquí, palabras mayores Hasta aquí, palabras mayores ¡Gracias! Hasta aquí, palabras mayores ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.